Música Muy buenas tardes, comienza el previo, el previo Fíjense cómo estamos, el café de periodista de hoy viernes, último día de la semana La verdad es que está el tiempo hoy bastante nublado Pero tiende a ir despegándose sobre todo el día de Canaria El próximo día 30 de mayo, el lunes Don Manuel García Dene, buenas tardes, cómo estamos Don Manuel Hola, buenas tardes Jorge, muy bien También está hoy Don Pedro Martín, Don Pedro, cómo estamos Jorge, qué tal, buenas tardes Cómo se presenta el día de Canaria, Don Pedro Pues muy entretenido, en la Feria de la Tapa Nos decías que ayer confirmaba que se iba a celebrar Pues hoy ya están las carpas montadas ¿Ya están montadas? Sí, ya están montadas Ah, porque me dieron hoy por la mañanita Dice, mire, usted a lo mejor se aventuró mucho en asegurar que se iba a celebrar Las carpas están montadas en este momento Vale, y entonces se va a celebrar el domingo, ¿no? Cuando estaba previsto, domingo y lunes Domingo y lunes, de 12 a 12 el domingo De 12 a 12 el domingo Con diversas actuaciones Y de 12 a 6 el lunes Amenizado por varios grupos de Gran Canaria Bueno, varios grupos de Gran Canaria Es un grupo de Gran Canaria, una orquesta de Gran Canaria El amigo Maxi Ferrer Y creo que también los campesinos Los campesinos es el lunes Los campesinos es el lunes Es el lunes Estoy hablando de los dos días Le dan más color canario, más color folclórico Bueno, Manolo, el Día de Canaria es verdad que En fin, con esto de la pandemia parece que empieza a arrancar de nuevo, ¿no? Porque ha estado prácticamente dos años que no ha habido mucha actividad Yo creo que al igual que el resto de las celebraciones Ha estado evidentemente condicionada por la pandemia Lo que sí es verdad es que ahora que salimos Pues debería hacerse de forma organizada Invitando a la gente a la participación Y sobre todo teniendo claro que lo que estamos celebrando Es el Día de Canaria, no el Día de la Tapa, por ejemplo Habría que tener una diferencia No solo con las banderitas y demás Sino que hubiese unos actos que te invitaran a profundizar en ese carácter Es verdad que lo mismo reparten medallas a Tutiplén O entregan premios O hacen cosas que no tienen demasiado sentido De todas formas, es un día que tiene la población libre Y sirve precisamente para tener en cuenta que vivimos en unas islas singulares Y que tienen que convivir y trabajar Para alcanzar un nivel de desarrollo que aspira Hay que recordar, ayer lo dije Que lo que se celebra realmente el día 30 Es la aprobación del Estatuto de Canarias Que fue, si no recuerdo mal, en... En 1981, ¿no? 81 o 82 Ahora no recuerdo bien No, no, el 82 fue el Mundial de Naranjito El 81 es el Estatuto Pero lo que sí se celebra, aunque es verdad que coincide Y a lo mejor se cogió ese día Es el Día de Canarias Por mucho que haya que se aprobó el Estatuto Y se coge esa fecha Lo que se celebra es el Día de Canarias La Canariedad O el Día de San Fernando Que también coincide Es verdad que se utiliza esa fecha Porque es cuando Canarias apuesta por su autonomía Por su autogobierno Por eso es la fecha Pero en verdad se está celebrando el Día de los Canarias Oye, y después déjame nada más que un pequeño apunte Que hay que recordar que en Arrecife Yo creo que cobra importancia Que por lo menos vuelva No sé si coincidiendo con la etapa o no Creo que incluso en los últimos años tampoco En Arrecife llevaban dos años antes de la pandemia Sin celebrar Día de Canarias Porque se hizo muy mediático esa foto De la alcaldesa Hice de sus compañeros de gobierno De la alcaldesa anterior Celebrándolo en alguna Bueno, en el Torre de la Vega Celebrando el Día de Canarias Mientras los arrecifeños no podían celebrar el Día de Canarias Y tenían que salir a otros municipios Que todos lo han celebrado Efectivamente Bueno, en cualquier caso Es verdad que estuvo a punto de no celebrarse Lo que es la Feria de la Tapa De este domingo Porque hasta última hora Faltaban pues hasta personas Para poder montar las carpas Quedó desierto Quedó desierto el concurso De la infraestructura De las carpas De las carpas y de todo Y del escenario Bueno, solo se ganó un pequeño concurso Creo que de rango menor De alguna de las actividades Por el resto se quedó todo desierto Pero no por arrecife Sino por el nivel de actividades Que hay fuera de la isla Fuera del municipio de Arrecife Lo último que quedaba Era el plan de seguridad Que creo que se lo ha encargado Al consorcio de seguridad y emergencia De la isla de Lanzarote Y estaba previsto que entrara O si no ha entrado ya En el ayuntamiento En estos momentos O dentro de poco Pues como no entre Bueno, mañana se abre el registro Sí, sí, el registro se abre Por eso Bueno, por cierto Que también Aparte de la oficialidad Del Día de Canarias Hay muchos colegios Institutos Que también celebran Y yo creo que esto Es muy interesante Nosotros creo que hemos estado En el instituto Hemos elegido en esta ocasión El instituto Blas Cabrera Felipe Pero después se lo pondremos Porque todavía no está Preparada la noticia En este caso son Vemos algunas de las actividades Que se celebraron hoy En ese instituto Blas Cabrera Felipe de Arrecife Manolo, ayer tuvimos aquí A Chana Pereira Y realmente Chana Pereira es la presidenta De la asociación Milana Que tiene como objeto principal La La divulgación y el desarrollo Y recuperación De lo que es La cochinilla Y las tuneras Sobre todo que están En Mala Y en Guatiza Y realmente Yo llevaba ya tiempo Yendo rumores De que De que la cochinilla Realmente está pidiendo A gritos ya Un SOS Porque está a punto De desaparecer Hay un Un elemento Aparte de la sequía Aparte del abandono Ya Generalizado 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 no Generacional Ah, generacional Aparte de eso digo Que no hay sustitución De las personas mayores Que antes se dedicaban Con sus hijos Por la falta de rentabilidad Entre otras cosas Pero es que encima Se ha metido En este caso Un virus Un virus no, perdón Un patógeno Un parásito Nuevo Que se está cargando Las tuneras ¿No? Y Y Y Por otro lado Ella comentaba Que la famosa fábrica De transformación De la cochinilla Que está instalada En Mala Pues Aunque se adjudicó Hace ya No sé cuánto tiempo Para que se pudiera Hacer la transformación De la cochinilla No ha transformado Ni un kilo En todo este tiempo Y ahora está cerrada Bueno Ya sabemos De Que pasa aquí Con muchos Con muchos proyectos Que se hace La inversión Nos quedamos Con La fábrica Pero Después No hay No hay producción Y eso es una de las cosas Primeras que hay que pensar Cuando se pone un proyecto En marcha Sobre todo Si va vinculado A la recuperación De un espacio De enorme singularidad Como es el de La Zona de Mala Y Guatiza Yo creo que Habría que hacer Un importante esfuerzo Por la conservación De ese espacio Por la importancia Que tuvo Socioeconómica En Lanzarote No era extraño Que durante una época Los únicos estudiantes O el mayor número De estudiantes Que usted veía afuera Eran de esa zona Lo comentaba Diana Pereira Ayer precisamente Entonces Que fue un factor Indeterminante Para Para la gente De ese lugar Y de un nivel Importante Es verdad Que después La competencia De la cochinilla De Latinoamérica Me parece Que era La de Perú Fue importante Y hizo perder El protagonismo Que tenía Lanzarote En ese mercado También Los tintes sintéticos Tuvo una trascendencia Importante Hay que buscarle Una salida Lo que no hay que buscar Son falsas salidas Falsas promesas Que implica a la gente En un proyecto Se hace una inversión Pública importantísima Y al final Queda Esa construcción Ahí Abandonada Sin trascendencia Para el sector Pero esos son Los problemas De los que no se habla En Lanzarote Y es una pena Porque ve usted Caminando por ahí Yo suelo caminar También por esa zona Y te ves la mayoría De las tuneras abandonadas Abandonadas Cuando antes era precioso Y cuando ves una recuperada Abandonada Y Manolo Y según me ha dicho Yana Pero también Hoy pude comprobar Dicen que Ese parásito Exportado Que viene de América Que vino en unas pencas Que se plantaron En Tenerife Y que se ha Ha corrido Por todas las islas canarias Un mal control De frontera Pues ha provocado Una cosa increíble Y es que Se llama la cochinilla Asilvestrada Pero que realmente No produce cochinilla Lo que hace Es matar La Matar la tunera ¿No? Y está infectada Se habla de más No la deja respirar No la deja respirar Más de un 60-70% Pero va a acabar Todas las tuneras Iguales Es decir que Tiende a morirse Para que lo sepan Así de claro Según me dice Tiende a morirse En 10 años Puede desaparecer Todas las tuneras Que hay ahora mismo Imagínense ustedes En la zona De Mala Y Guatiza Lo cual sería Realmente Pues la pérdida De identidad De uno de los cultivos Que fueron Tradicionales Y como bien decía También Manolo Importante En un momento determinado Para las familias De esas dos poblaciones De Lanzarote Don Pedro ¿Usted qué le parece Todo este tema? Hombre yo creo Que evidentemente Hay que hacer algo Yo creo que incluso Estaba pensando Cuando estaba Llevando a cabo La última reflexión Pensaba que el cabildo Que se ha puesto Manos a la obra Es verdad Que a lo mejor Lo ha hecho Con bastante retraso Con respecto A intentar Erradicar El picudín Ya que tiene Un equipo ahí Para estudiarlo Creo que está En colaboración Con algo No sé si es O una empresa privada Pero que se dedica A eso O una universidad O la misma Consejería De Transición Ecológica Pues tiene también Que ponerse manos A la obra Ya que se ha levantado La voz de De alarma De gente Que conoce El sector Que incluso Se han hecho Ayer decía Yana Que se han hecho Pues algún tipo De consulta Gente que ha luchado Contra esta cochinilla Silvestrada En otros lugares Y que se ha podido Conseguir Aminorar por lo menos Los efectos Con una especie De mezcla De tierra O algo de eso Tenía un nombre Pero ahora yo No lo recuerdo Pues que el Cabildo De Lanzarote Se ponga manos A la obra Ahora Ya que se está hablando Tanto de medio ambiente En el Cabildo De Lanzarote Preservemos el medio ambiente Y después Yo por ejemplo Que también procedo De esa zona Por parte de De mi padre Que era de Guadiza Un paisaje Que yo por lo menos Lo he visto Desde muy pequeñito Que estamos acostumbrados A verlo Que es algo también Identitario De la isla de Lanzarote Pues hay que preservarlo Es como si fuera Una especie Aunque ya no sea Rentable Es una especie De hito Que tenemos que seguir Teniendo ahí Para tener una referencia De nuestro pasado Y si A lo mejor Hay que replantearse Porque si a lo mejor Ya las 200 hectáreas Que creo que se plantaban Pues ya no es necesario A lo mejor Sino plantar a lo mejor 100 Pero hay que preservar Al menos Que lo que quede Funcione Y para eso Era fundamental Y lo decía Chana Pereira Precisamente El esfuerzo Que se hizo Para crear La fábrica De transformación Lo que no es normal Es que se haya creado Y que haya quedado ahí Botado Y no nos expliquen Por qué Porque a lo mejor Hay unas razones Que se pueden Que podríamos todos Compartir Y entender Pero bueno Lo cierto es que lo que hay Bueno Ya tenemos la pieza preparada De lo Como celebran En muchos institutos Colegios El Día de Canarias Nosotros hemos cogido El ejemplo Del Blas Cabrera Felipe El Instituto de Educación Secundaria Blas Cabrera Felipe De Arrecife Ha organizado Unas jornadas especiales Dedicadas al Día de Canarias En las que no han faltado Concursos Exposiciones Y todo tipo de actividades Con sabor insular No han faltado tampoco Muestras de gastronomía De peinados típicos canarios Y referencias Al legado que dejó César Manrique En su isla Profesores y alumnos Nos cuentan En primera persona Lo realizado Hemos estado realizando Todo el instituto Una representación De motivos canarios Para celebrar El Día de Canarias Como vais a poder observar Es un acontecimiento Después de la pandemia Que teníamos muchas ganas De realizar un encuentro Tan importante Entre todo el alumnado Y profesorado Del instituto En esta mesa Por ejemplo Podemos observar Grandes cosas Típicas canarias ¿Vale? O yo misma Que yo voy Aquí muy vestidita Como si fuera a misa En la época concreta No llevo No llevo la sombrera No llevo la sombrera De soltera Pero si voy representando Un hecho Y un momento De nuestra historia Hola, buenos días Estamos aquí En el instituto Blas Cabrera Felipe Soy la tutora De segundo De la SOA Mi nombre es Gloria Díaz Martín Y me han dicho Que entrevistara A una alumna De mi tutoría Que ha hecho Un lienzo Muy especial Por el día De la festividad Del Día de Canarias Como era el día De Canarias Quería hacer algo Más especial Para ella Y pues Se me ocurrió esto El lienzo Originalmente Era de una pintura Que me salió mal Y como no quería Utilizar otro Más grande Lo intenté Respirar Y salió así Aquí tenemos Las murales De César Manrique Del 1950 Por ahí tenemos Las aborígenas Aquí tenemos La agricultura Y la pesca Lo que tenemos En la aboriana Son La planta típica El ídolo de tira Los gofios De aborígenas Y las pintaduras Aquí tenemos Que es el mundo rural En el campo Tenemos la molina Que es esto de aquí Tenemos un timple La cosecha Que cosechaban ellos En esos tiempos Mojo Y un sombrero Típico canario Y el queso También típico canario Pues las actividades Que estamos realizando En el IES Blas Cabrera Felipe En este caso En el patio de abajo Estamos realizando Un montón de De deportes canarios Y actividades Que tienen toda relación Con Con Canarias Por ejemplo Una de las actividades Que estamos realizando Son este Todo este pasillo Que son mesas canarias En el cual Representamos Como nosotros creemos Con objetos reciclados Las islas canarias Como las vemos De nuestro corazón El día de hoy En el patio Los juegos que estamos Haciendo canarios Son Lucha canaria Hay un chico Allá abajo Que nos está enseñando Técnicas Y todo eso Sobre la lucha canaria Después estuvimos Haciendo un juego De tocarnos rodillas Los hombros Y todo eso Que en su mamá Más puntos Llegaba a la final Después estamos Haciendo también El salto del pastor Está en la parte De atrás Del campo de fútbol Y después había gente También jugando Con unas canicas Y el juego Del palo También estábamos Haciendo abajo La verdad que está Todo muy divertido Y todo súper bien preparado Bueno Esta es la juventud Como verán Una multicultural Pero son la nueva La nueva sociedad canaria Manolo No sé si canaria Pero si la lanzaroteña Una isla que se ha visto Condicionada Por su desarrollo turístico Incluso En esos aspectos De conformación Del aparataje social O sea Más de la mitad De la población De lanzarote Es de gente Que ha nacido En lanzarote Pero hijo De gente De fuera No nacido No sé en el aspecto Ya se les nota Pero precisamente Lo bueno De celebrar Este tipo de días Que el encuentro Con toda esa población De distintos sitios Es con nuestra cultura Van a defender En un momento determinado Esos valores Como propios Porque realmente Ellos son de aquí Igual que nosotros Y no vernos Que es lo que se hace Muchas veces Y es lo que produce Cierto rechazo En la población local Que celebramos el día De todas las comunidades Y se nos olvida Celebrar nuestros valores O sea Somos muy dados De ir Oye Pues vamos a A disfrutar De la comida japonesa De la comida china De la comida mexicana Pero se nos olvida Que nosotros también Tenemos una comida Y que esa es la nuestra Y por ahí Debería venir El entronque Con toda esa Además de permitirle A ellos Que celebren Lo que les la gana Faltaría Y es muy bueno Que Porque yo creo Que es una forma De integración El que conozca Los valores De la cultura canaria Y en este caso También De las tradiciones Don Pedro Sí, sí Totalmente de acuerdo Evidentemente Es que Yo creo que Aunque son el ejemplo De la multiculturalidad Yo creo que los chicos Son también Ese ejemplo De integración Que hemos recibido Nosotros Un pueblo Que también El lanzaroteño Que ha recibido Todas estas culturas Con los brazos abiertos Igual que nos recibieran A nosotros En su momento Yo creo que es importante Celebrar el día de Canarias No sé si lo decías tú Manolo Para También Que esta gente Se sienta parte Porque son parte Pero también Lo celebren Como lo celebramos Los que son Los que son En la vida Y hay ejemplos significativos Por ejemplo El único puntalá Que tiene En la lucha canaria Lanzarote Bueno Lanzaroteño Puntalá Que es lo máximo En la lucha canaria Es Quirian González Que es de Tillas Pero es hijo de Gallegos O sea que Hay un nivel De integración No solamente Exitoso Desde el punto de vista De compartir la cultura Sino exitoso también En la capacidad Que ha tenido De implicarse Y de aprender Las técnicas Y mañas Por cierto Que en Tillas Creo que va a haber Una luchada Por el día de Canarias Si La luchada Institucional Del día de Canarias Se celebra En Tillas El lunes A las 11 de la mañana Participan dos Combinados Uno con el nombre De Timanfaye Y otro con el nombre De La Geria En el que por un lado Bueno se reparten Los puntales de Canarias Pero es la que se retransmite Para toda Canarias Es la institucional Pues muy bien Pues eso Yo no lo sabía Que era para toda Canarias Creía que era solo Para la isla de Lanzarote Pues me alegro mucho Que se haya elegido El municipio de Tillas Y en este caso El terrero de Tillas Que por cierto ¿Cómo está el terrero de Tillas? Porque sigue siendo El terrero de Tillas Está muy bien Porque se reformó Hace poco Bueno se terminó Hace poco Desde el pasado Mandato se venía con obra Y ahora en estos momentos Estaba bastante bien Tiene además gradas Está muy bien Lo usan La pena en Tillas No es el terrero Que la verdad Que después de la obra Que la han hecho Y ya siempre hemos tenido Un buen terrermo No siempre Desde los años 90 Y ¿Y qué es la pena? La pena es que Que no tenemos Bueno no tenemos O no tienen Los que están allí Un buen equipo De lucha Están pasando Grandes dificultades Ahora precisamente No participan En la copa De la caja Y Se echa de menos Porque Tillas Es una de las cunas De la lucha En Lanzarote Ha tenido Grandes luchadores Que han tenido Una importancia Tremenda Y en estos momentos Pues tiene Dificultades Para tener Un equipo En condiciones Bueno pues es una pena Es una pena Porque es uno De los deportes Que también hay que Preservar como sea Al máximo Porque es único En el mundo Y es una cuestión Una distinción Que por lo tanto Hay que darle el valor Que tiene Aparte de En fin De lo que significa Ser un buen luchador Y el deporte En sí mismo ¿No Manuel? Si evidentemente Yo siempre lo he dicho Y ha sido uno De mis grandes esfuerzos A lo largo de mi vida Que era Intentar que la lucha canaria No se tratase Exclusivamente Como un deporte Sino si viera El aporte cultural Que tiene Lo que significó La lucha canaria No ya como competición A partir del año 47 Cuando se crean Ya los equipos A nivel federativo Y demás Sino previamente Con esas luchadas Que se celebraba Por las fiestas En la reunión De los luchadores En esos luchadores Que se recorrían El archipiélago Luchando en distintos equipos O las propias luchadas Que se hacían En lo que llamaban El beñesmen Que es la época De las cosechas En las que se luchaba Como un entretenimiento Más de la población Hay un arraigo Que no debería perderse Y darle el valor Que tiene Que es una cosa Que hemos creado aquí Y que es muy valorado Cuando la practica Gente que sabe Luchar Bueno Por cierto Ayer le dio una noticia Y es que el gobierno De Canarias Ya no le ha acabado Más remedio Que pagar Las indemnizaciones En este caso Por la famosa moratoria Pero pagar o reconocer No, no Pagar Pues si ha pagado Pagado poco No, no Ya ahora le ha premiado El Tribunal Superior De Justicia de Canarias Porque es una sentencia De 2014 Y si yo también la leí Pero el gobierno De Canarias Lo que quiere es pagar Muy poca cantidad Para lo que se le está reclamando Claro Ahora tiene que ponerse de acuerdo Cuanto se le paga Pero ya tiene que pagar Y entonces ayer se acordó En el Consejo de Gobierno Que efectivamente Ya se va a empezar Por el Tribunal de Valoración Lo que tiene que pagarle Es verdad Habilitado de 3 a 5 millones de euros Y creo que en principio Le están pidiendo Como mínimo 50 50 50 Como mínimo Como mínimo Pero se habla de que Si se sumara todas las cantidades 650 650 millones Evidentemente Y habilitas de 3 a 5 millones Eso te da para preparar La documentación Bueno Pero en cualquier caso Esperemos que no Que no tengamos que pagar Tanto dinero Pero si es verdad Que esto pone En el candelero de la actualidad Manolo Lo que se viene debatiendo Desde hace mucho tiempo Está bien Hay que Yo creo que Soy de los que creo Que hay que Ya mirar la capacidad de carga Que tiene determinadas islas Pero evidentemente Estas cosas se tienen que hacer No por la fuerza Porque si no ocurre Lo que ocurre Ahora Se va a indemnizar A esas personas Y lo más probable Que mucho de esos terrenos Se pueda también Otra vez construir Una de las cosas Que dice precisamente En lo que aprobaba ayer El consejo de gobierno Iniciando los trámites Es la Que los ayuntamientos Afectados Entre ellos Está Lanzarote y Yaisa Tienen que ponerse las pilas Porque en seis meses Tienen que tener La Clasificación La clasificación De esos terrenos Y a partir de ahí Se hace la De acuerdo con Me imagino Con la planificación Con la planificación De cada municipio De cada municipio Y de cada plan parcial Claro Y eso lleva A unas modificaciones Que tienen que hacerse Ya sobre la marcha Porque tienen apenas Seis meses Y después viene Esa valoración Era una cosa Que tenía que hacerse Que nadie había afrontado Y se afronta ahora No porque haya Mejor intención De descubrirla Sino porque hay Una exigencia judicial Que les obliga A que lo hagan O tendría consecuencias Claro, judicial Y por eso no le acabo Más remedio al consejo De gobierno de Canarias Que poner una partida mínima Como tú dices Pedro De tres a cinco millones De tres a cinco millones De tres a cinco millones Para poder pagar Pero ahora Es cuando se empezarán Los pleitos reales Que es ajustar El precio real Que cada Cada propietario De esas parcelas Va a exigir Porque habrá algunos Que querrán Por daño y perjuicio El lucro Cesante De todo el dinero Que ha podido Porque será complicado Calcular Claro En fin Ya veremos Lo que ocurre Ocurrió lo mismo En Lanzarote Cuando se creó La famosa moratoria Que se anuló Porque la gente Lo quiere obviar Muchas veces Se anuló Por los tribunales La famosa moratoria Que originó La mayor parte De los pleitos Precisamente De Yaise Y Costa Teguise Se anuló Y una de las cosas Por la que se anuló Es que los ayuntamientos No pedían En aquel entonces Los permisos El informe Del plan insular Porque si lo pedían No se lo dejaban No lo dejaban construir Porque había esa moratoria Que finalmente fue anulada Es decir Y esto se ha complicado De tal manera Que el cabildo Aparte de gastarse No me acuerdo ahora Pero fueron No y en la época De Manuela de Armas Yo recuerdo Alguna sentencia De 6 a 8 millones de euros Incluso De indemnización De indemnización Sí En este caso Montaña Roja Pero el gobierno De Canarias Que también tenía Parte de responsabilidad En este caso Al final Lo que hizo En Montaña Roja Como había que pagar 35 millones Creo que era De euro Al final Al final Lo que hizo Fue darle Más camas De las que Propiamente Recogía Antes de la moratoria Lo cual Es un disparate Completo Un disparate Completo Y a veces Se nos venden Humo Pero explica Por qué es un disparate Porque tú haces la moratoria Precisamente para restringir La cama Y para resarcir A esa gente De no haberle dado cama Da más camas todavía Ahora le tienen que dar Más Para más hoteles De hecho Todavía en Playa Blanca En esa zona Que ustedes venden Del Faro Pechiguera Yo fui el otro día Precisamente Ya está urbanizado Con carretera Y acera Incluso Lo sé si Farola La verdad que ahora No me recuerdo En alguna parte Había ya Farola Esto quiere decir Que ahí se van a poder Levantar Cinco nuevos hoteles Cinco nuevos hoteles En una zona Que realmente Tampoco es muy En fin Cuando no hace viento Está bien Pero no una zona Precisamente Muy Que acompañe el tiempo En Lanzarote Con el viento que hay Hombre Es una zona De más que está Ya lejos del mar También Una zona Donde tampoco La zona de acceso al mar Es precisamente La más bonita Pero Si es verdad Que eso Eso se consigue Gracias a la sentencia Que De ellos Pleitear Con el Con el Con el cabildo En su momento O con el gobierno De Canarias Que fue quien Aprobó definitivamente El plan insular Lo que sí está claro Que esas indemnizaciones O se pagaban O se compensaban De alguna manera Y se optó Precisamente Por esa negociación Y fue donde Fue la época En que se habló De los famosos Campos de gol También Y todo ese tipo De cosas Venía Para no hacer frente A lo que se les había olvidado Que es que cuando usted Hace un plan insular Tiene a su vez Que habilitar Una partida Para posibles Indernizaciones Porque usted le está Quitando derechos De construcción A los propietarios Del suelo Que son derechos Indernizables Entonces eso Eso tendría que estar recogido Y no se tuvo Lo que quiero decir Sobre todo Que la consecuencia política Es que se nos ha vendido humo Mucho humo Sobre este aspecto Y las moratorias Realmente no sirvieron Para mucho Sino para crear Un lío Y litigiosidad Increíble En esta isla Para dedicarle Mucho esfuerzo A unos problemas Que quitaba Y restaba Y yo creo que es Gran parte Esa es mi opinión personal Gran parte del atraso Que tiene en infraestructura En grandes infraestructuras Lanzarote Es que dedicamos Tanto esfuerzo A evitar El tema de la construcción De esos hoteles Más por una cuestión política Que por otra cosa Hoteles que al final Se construyeron Hoteles que están ahí Por suerte Y que Ahora se están construyendo Otros Precisamente Que en su día Digamos Llegaron a acuerdo Con el cabildo De Lanzarote Y ahora se están levantando Yudaya El caso de Yudaya Es uno de ellos Lo sorprendente De estos casos Que las mismas personas Que en un momento determinado No querían Ni que se hicieran carreteras Que se creían Que el turismo de calidad Era aquel que venía Y se encontraba El hotel Desperdigado Sin acceso Sin coches para llegar Y demás Son los que defienden Pues Nuevas construcciones Pero Yo creo que La situación que vivió Lanzarote Y muchos de los retrasos Que tenemos No ha sido Ni por falta de recursos Ni por problemas normativos Ha sido fundamentalmente Por la enorme ignorancia Que han tenido Nuestros regidores públicos Porque Si te das cuenta La mayoría de las cosas Que hoy Son imprescindibles Hubo en su momento Objeciones De elevada presión Pero muchas veces Hasta participamos Nosotros O sea que No es que nos queramos Excluir Ni acusar A los demás De nada Sino que Fuimos incapaces De ver Hacia dónde íbamos Pero no ya De si se podía construir más O si podía construir menos Sino qué desarrollo Urbanístico Necesitaba El nivel Al que nosotros Aspirábamos Claro Y eso ha sido Un gran fracaso Y hay que reconocerlo Porque no hemos adaptado Nuestra infraestructura Ahora mismo No hemos quedado cortos En casi todo Desde el hospital Que se ha quedado viejo Y eso que Ayer anunciaba José Luis Aparicio Aquí varias noticias Muy positivas En el sentido Positivo De que por ejemplo Se va a hacer ya Se va a cometer El famoso edificio De aparcamiento Esto va a ser esencial Pero no deja de ser menos cierto Y se lo comentaba él Off the record Que yo entiendo A José Luis Él está haciendo Todo lo mejor posible Porque él no puede estar pensando En la nueva ciudad Hospital De hospitales Que se quiera hacer En Lanzarote O que se pretende hacer Y sacar todo eso A otra parcela Mucha más Despejada Pero si es cierto Que De todas maneras Sería imposible Sería imposible Porque no hay Un nuevo plan insular Donde se contemple Ese tipo de parcelas Y yo creo que también Todo esto Ha sido fruto De que Incluso con la contribución De muchos de nosotros Este lenguaje Que algunos Lenguaje o mensaje Que algunos Han querido lanzar O relacionar siempre El intentar Modernizar El intentar sacar Adelante Una nueva planificación Siempre ha ido Como De la mano De los especuladores De la mano De los que querían Desarrollar salvajemente La isla de Lanzarote Cuando se ha visto Que la planificación Evidentemente Ella con cabeza No tiene por qué Ir a una mayor Masificación Sino adoptar Esta isla Y adaptarla Al siglo XXI Que en muchos aspectos Nos hemos quedado Para hacer Sobre todo En materia de infraestructura Efectivamente Bueno Vamos a ver Porque es verdad Que ahora El próximo gran debate Que va a haber En la isla Es el que hubo Ya en los años Principios de la década Del 2000 Que va a ser La capacidad de carga Y yo creo que es Un tema interesante Pero hay que hacerlo No desde la ideología Hay que hacerlo Desde el raciocinio De que todo el mundo Entienda el problema Los propios Perjudicados Que se pueden ver Perjudicados Para tratar De entre todos Hacer esta isla Lo más habitable posible Por cierto Que ayer pasé Por la carretera No había estado La primera vez Pedro Por la carretera Del Peñón En la que va De Mozaga Al Peñón Está muy bien A ver La carretera está Increíblemente Mejor que antes Porque es que Es que lo de antes Era un camino de cabras Con todo el respeto A las cabras Pero Pero después Que fui a comer Ahí al restaurante Del amigo Juan El de las cadenas Y para que fuiste Por el otro lado Pues si por el otro lado Era más cerca Yo siempre voy por ahí Como todo el mundo Cuando sale sobre todo Cuando va para allá No, pero por ahí Es más cerca Seguramente Se corta un kilómetro Por lo menos Bueno Pero en cualquier caso Digo que es un Lo que si es ahora Mucho más peligroso Que antes Y mira que antes Estaba más Porque se corre más Porque se corre más Porque antes Como estaba aquello Yo en un desastre No podía ir más De 30, 40 Pero ahora Ahora claro Ya puedes coger 70 80 Bueno Yo digo como Pedro Para la ida bien Pero para la vuelta Pero para la ida Nunca van a nadie Hay muchas zonas Que hay hasta 2 metros De altura Y no hay arcén Y una carretera Pero no se hicieron Los famosos muros Que se estaban hablando Que se iban a hacer de piedra Algunos se han hecho Y me han osmar Algunos Pero queda mucho Por hacer todavía No sé si lo van a hacer Ya me comentaba Porque me encontré Allí al alcalde De Tinajo A Jesús Me dijo que ya había habido Dos pequeños accidentes Dos vuelcos Dos salidas De la carretera Y me temo Y me temo Que es una trampa Mortal Si no se pone Precisamente Esa Sería una pena Porque mira Que se ha puesto empeño Para arreglar Esa carretera Que estaba Hecha un desastre Pero sobre todo Desde el punto de vista Para los trabajadores Para la gente del campo Siempre se ha hablado De que esa carretera En muchas ocasiones Es muy utilizada Por la gente Que trabaja En el sector Agrícola Pero lo que te quiero decir Que esto tenía También me decía El alcalde Que había otro proyecto Mucho más ambicioso Con Arsene Pero creo que El cabildo No sé si de acuerdo Con la fundación Samanrique Optaron por mantener El mismo trazado Todo igual Lo único Que ahora está Un asfalto Mucho Nuevo Lo pusieron nuevo No pusieron unos reciclados Pero no tiene Nada de Arsene Y insisto 30 centímetros Donde pone la raya Te callas al suelo Y hay que estar Muy Lo digo a Pedro Sobre todo Porque tenga mucho cuidado Cuando vaya por allí Porque se despista uno Pedro Yo fui Sin arreglar todavía Porque estaban arreglándola En la romería Dolores Fui por ahí Fui por ahí Pero nada Pero la velocidad En mi era Bastante menguada Estaba bastante Y bastante lento Caminando Y hablando de esa zona Y hablando en general De la Ageria Que por cierto Otra de las Lo que tú antes decías Manolo La polémica Se originó Con la carretera De la Ageria En cambio La carretera de la Ageria Que era un peligro Auténtico Hace escasamente 10 años 12 años Pues hizo una obra Yo creo que Muy bien Por parte del cabildo De Lanzarote Pero ahí Se hizo una crítica Con Tomás Por parte Del Partido Socialista Y del propio Y de la propia Fundación César Manrique Traeron un humorista Traeron hasta un payaso No un humorista Bueno Por cierto Que se presentó Sonido Sonido líquido Que va a tener lugar Si no me equivoco Empieza creo que Primero en Arrecife En el almacén Da el pistoletazo De salida Tiene un pedazo de cartel Yo no sé Que días empieza Pero tiene un pedazo De cartel este año Y ahí vemos Precisamente El momento que se iba A hacer la presentación Estamos viendo Al organizador A Nestalía Acosta El alcalde de Yaise Que ahora va a estar por aquí Y la presidenta del cabildo Que como hace tiempo Que no la ve Ya no la conoce Es la presidenta del cabildo Y la presidenta del cabildo Que estuvo Pues presentando Este festival Que es cierto Que está teniendo En fin Una trascendencia Ha estado dos años parado Creo que también Por la pandemia Pero que Bueno El año pasado Quiero recordar Que se hicieron Pequeños Se hizo un sonido líquido Con burbuja Especie de burbuja En el monumento Al campesino Por ejemplo Y San Bartolomé También hizo algo Y a Recife Bueno Pues vamos Vamos a ver Lo que nos cuentan En este caso Los organizadores Y también Vemos al hombre De la denominación De origen De Lanzarote Del consejo regulador Don Víctor Don Víctor Díaz Vamos a ver Que nos cuenta El organizador Y demás Personas que Participaron En esta presentación La pandemia La estamos dejando atrás Esto se ven hechos Como la vuelta De festivales Como el de Sonidos Líquidos Que se presentaba Esta mañana Y que regresará El 10 y el 11 de junio Con toda su fuerza Sonidos Líquidos Se va a celebrar El próximo 10 de junio En la plaza El almacén De Arrecife Con el apoyo Del ayuntamiento De Arrecife A través de Turismo Arrecife Y el día siguiente Tendremos aquí En Bodega La Heria Desde las 4 de la tarde Pues más 10 horas de música En la interrumpida En el cual Tendremos Confirmados Los artistas A nivel nacional E internacional Tipo Dorian Fuerfandango Mike Kamakowski Gus Chigo Tiburona Y los iguales Y el DJ Carballeira Y en Arrecife La habitación roja Y el faro Tanto empresas privadas Como instituciones Como el Cabildo Lanzarote O el ayuntamiento de Lleisa Se vuelven a volcar Con este festival Más que consolidado No es un orgullo Es una absoluta satisfacción Que volvamos a ser referentes En festivales Como el que hoy se presenta Ya en el año 2011 Un grupo de jóvenes Del municipio de San Bartolomé Proponían una iniciativa única Una iniciativa además Que había Que ponía sobre la mesa Un antes y un después En cuanto al uso De los espacios naturales Y de los recursos naturales En la isla Pero vinculada A la promoción De nuestros caldos Caldos únicos en el mundo Hablo por supuesto Del vino Y de la geria En ese momento Esa andadura No fue nada sencilla Pero siempre contó Con la voluntad Y con la predisposición De todas las administraciones Públicas insulares Tanto el Cabildo de Lanzarote Nunca lo dudó Como los siete ayuntamientos En apostar Por un grupo Insisto De jóvenes Que han venido a demostrar Después de tantos años Que volvimos a ser Y volvemos a ser Y somos Generadores De conocimiento De formación De cultura De arte Y naturaleza Es cierto Pero me voy más allá Voy a la perfecta conjugación De que es el festival Desarrolla con la promoción De nuestro vino De nuestro bodeguero Con la gastronomía local Y en este caso Con una excelente propuesta musical Cuando Nuestra Lía Costa Vino a visitarnos Ahí en la alcaldía Para presentarnos La reactivación Del festival No dudamos Ni un segundo En poner a disposición Los recursos municipales Para que este festival Se desarrollara De nuevo En nuestro término municipal Pues ya lo saben Si quieren disfrutar De la mejor música En el mejor entorno Y regado Con un buen vino De Lanzarote Sonidos líquidos Es su elección Bueno pues ya está aquí El alcalde de Yaisa Oscar Noda Muy buenas tardes Don Oscar ¿Cómo estamos? Hola muy buenas tardes Bien Lo veíamos ahora Hace muy poco Precisamente en la presentación De Sonidos líquidos Que este año Se va a celebrar Entre Arrecife Y también en La Geria En este caso En el municipio de Yaisa ¿No? La parte de Yaisa ¿No? Si en La Geria De hecho Siempre se ha celebrado Desde el 2011 Han tenido siempre algún Algún acto ahí Es verdad que en Bodega La Geria en concreto Hace Bueno quitando los dos años De pandemia Hace ya por lo menos Dos o tres años Que se lleva celebrando allí Y bueno pues en este caso El director Néstalí Habló con nosotros Conmigo Y vamos a colaborar También con ese Con ese festival Que desde luego Ha recibido reconocimiento De sostenibilidad Y creo que Que juega Integra bien Pues El ambiente Nuestros vinos La cultura La música Así que bueno Yo creo que Hay menos que estar allí Presente Y que Ayudar y que salga adelante Algunos han comentado Que se le veía muy cariñoso Con la presidenta del Cabildo De Lanzarote Después de los piropos Que le dedicó La presidenta Por el tema Allá y se digo Por el tema De los hoteles Ya se han arreglado Esos pequeños diferencias Digo yo En la política A veces son Es cariño Odio cariño O amor odio Pero hablando Se entiende la gente Y bueno Yo en ese sentido Yo creo que Mis padres siempre Me enseñaron a saludar Y a ser educado Y en ese sentido Bueno Hemos tenido nuestras Nuestras conversaciones Y desde luego ¿Y se han aclarado algo? Algún concepto? Sí efectivamente Lo que hemos dicho Lo que le he trasladado Es que Primero que me sorprendió Lo que he dicho En los medios Me sorprendió Ese ataque tan directo Y gratuito Hacia el ayuntamiento Porque ya digo Simplemente Hemos cumplido Y todo está homologado Por los tribunales Las actuaciones Que se han hecho Y desde luego A día de hoy Ni se da por legalizado Esos de él Ni se está haciendo nada Fuera de lo que marca El planeamiento Y lo que marca Los tribunales Simplemente se ha cumplido Se les ha requerido Y en ese sentido Pero ayer Oscar La alcaldesa Se le preguntó Alcaldesa perdón La presidenta de Alcabildo Se le preguntó Precisamente Por el tema De cómo iba el tema Del hotel Papagayo Y decía que era Imposible legalizarlo Por mucho que lo intentara Eso es verdad Porque usted aquí ha vendido Que hay posibilidades Si se adapta Y se hace una serie De correcciones Y se tira una serie De habitaciones Y de en fin De construcción Se podría a lo mejor adaptar Bueno vamos a ver Quiero dejar claro Yo no es que haya dicho Que se puede o no se puede Solo tendrán que determinar Yo no soy jurista Ni técnico Por supuesto Lo que dice la sentencia Es que se proceda A regularizar El regularizar Es presentar un proyecto Que se adecue Al planeamiento actual Si se adecua Cumplirá Como ha habido Dos establecimientos más Incluso algún residencial También Sé que se ha legalizado Del todo O bien tendrá que hacer Alguna actuación Algún derribo parcial Como también se ha ordenado Con otras edificaciones Como Princesa Eso está más que claro Pero en este caso Hay otros procedimientos Hay otras Que era lo del acceso Ese a la playa Que lo que se intentó mediar Era simplemente Un tema de accesibilidad Más segura Más cómoda Y más eficiente Que ellos incluso Iban a asumir Iban a asumir Y demás Eso estaba homologado Hay un auto Que lo homologa Esa mediación No se llevó a cabo Se tuvo que retrotraer Y demás Bueno eso se ha cumplido Pero aún los técnicos No han terminado De analizar El proyecto de regularización Que ya está presentado Desde el principio De este año Y una vez que ellos Determinen Si cumple o no cumple Pues se tomarán Las medidas que se tengan que tomar Como se ha hecho con otros Insisto Bueno sobre esto Pero precisamente ¿A qué cree usted Que responde la actitud Del cabildo Si el ayuntamiento Quien está supervisando Ese tipo de adaptación A la legalidad De esos hoteles ¿Hay un interés político Realmente Tiene sentido Que estén ahí Cuestionando incluso El trabajo Del ayuntamiento Bueno Habría que preguntárselo A ellos A ver Yo sé que hay sectores Que bueno Les gustaría ver Un hotel derribado Yo también Lo que digo es Que no podemos Adelantar acontecimientos Que es lo que parece Que se está haciendo Y eso ha creado Una alarma social De hecho El único que se ha sentado Con los sindicatos De ese hotel He sido yo Para darle las explicaciones Yo creo que Que no se pueden adelantar Acontecimientos Si mañana Hay un estudio Hay un informe técnico Jurista O un tribunal Que diga que hay que tirar El hotel Pues yo seré el primero Que vaya abajo Y si tiene que coger Un pico y una pala Lo tira Pero hasta el momento no Y hasta el momento no Y lo que se está Es llevando Los trámites Como se tienen que llevar ¿Por qué se hace eso? Pues tal vez Yo no lo pueda responder Tendría que preguntárselo A ella Pero claramente Lo que sí que no me gustaría Es volver otra vez A esas etiquetas malas Que tenía Yaisa Que al final También lo tiene Lanzarote Porque Todo el mundo parece Que apunta a Yaisa Creo que Yaisa Está siendo ahora mismo Un referente Ha hecho un cambio Ha sido años De trabajo De gente que está Que no está Que ha estado Y creo que ahora Se están consiguiendo Se están viendo más Estas veces Esos frutos del trabajo Realizado por todos Los compañeros Que han estado gobernando Y creo que ahora No nos viene bien a nadie No solo porque yo Sinceramente Pues a mí Yaisa Me duele Como criado Y nacido allí Pero creo que a la isla Tampoco conviene Que lo que se venda Hacia afuera Es que aquí parece Que se hace todo mal Lo que se hace mal Lo que se ha podido hacer mal Que encima es heredado Porque las cosas como son No la estamos echando a un lado Lo estamos afrontando Y se está trabajando Los técnicos hacen un trabajo Encomiable Y dicho por algún autojudicial Último precisamente Con ya expedientes cerrados Sinceramente Yo creo que no nos conviene a nadie Si ya le digo Si mañana se determina Que hay que derribar Pues se derribará Y se ordenará Como se ha hecho ya Con otras instalaciones O sea que Yo el temor que tengo Es que me vaya Ahora vienen las elecciones Y que se vaya a coger Como bandera electoral Pues este tema Porque hay cierta sensibilidad El hotel en sí mismo Es muy feo La verdad que es muy feo Yo soy de los que creo Que nunca se debió De construir ese hotel Pero no por el tema Sino por la forma En que se construyó Yo creo que es una arquitectura Que debe desaparecer Ya de Lanzarote Pero es cierto Que a mí no me gusta Este es una cosa Y otra cosa es Si se cumple o no Con la legalidad Y además Hay cosas que usted Por lo menos dice Con cierta responsabilidad Que lo ha dicho En otras ocasiones Que se olvida La otra parte Y es que ese hotel Se tira Pero se puede construir Sobre ese hotel Otra vez Otro hotel Vamos Que eso La gente no lo sabe Pero eso hay que decirlo Ahí el planeamiento Recoge una parcela hotelera Claro Con una parcela hotelera De unos cuantos miles De metros cuadrados Con sus condiciones Y con su edificación Y demás Por tanto No se ha construido En un suelo rústico Ni se ha construido En un paraje protegido Bueno Y luego está también La sentencia de costas Que bueno Ahí tendrá que delimitar Lo que tenga que delimitar Pero me refiero Que si lo tiras hoy Mañana te piden permiso Y probablemente Lo tengas que otorgar de nuevo Si no lo comete Prevaricación Y aparte Después está la otra parte Que también se olvida Y nunca se nombra Y es que Esos señores Cuando lo construyeron No tenían una licencia Y va a poder pedir Indemnizaciones Que tardarán mucho tiempo Pero antes lo comentábamos aquí Que más tarde O más temprano Al final Los tribunales Suelen ser Estasativos En este tipo de cosas Y si tiene usted Una licencia Quiere decir Que tiene unos derechos Por supuesto Entiendo que incluso La propiedad Y lo están estudiando No, no Yo he hablado con la propiedad Y me han dicho Que ellos dicen Mire Y reclamaciones patrimoniales Claro, claro Bueno Vamos a cambiar De tema De inversiones De cosas importantes Para el ayuntamiento De Yaisa La verdad es que Yaisa Y Pleda Blanca Sobre todo Pero Yaisa en general Pero Pleda Blanca Está dando un cambio a bien Eso lo dice todo el mundo Yo suelo ir mucho Estuve este fin de semana También Y la verdad Que veo muchas mejoras Todavía falta algo De las carreteras Hay el plan De mejora de carreteras ¿No? De el Todavía faltan algunas Por asfaltar Sí, claro Ojalá pudiéramos Hacerlas todas De una atacada Y de una sola vez Pero bueno Las vamos afrontando Dentro de ese plan De reasfaltado Y mejoras De las vías Ahora mismo Se están terminando Algunas en Yaisa En la zona del rincón Y en la zona Del volcán Lo que se conoce Como el volcán En la parte de atrás Otras en Playa Blanca Están casi ya A punto de terminarse Que es la zona urbana De San Marcel De Rubicón Donde aparte Se está mejorando Una cancha en desuso Que había ahí en desuso Y se va a dotar Para un buen parque De calistenia Y una cancha multifuncional Con su grada Con su vestuario Y luego también En esa zona Hace poco Que se inauguró Un parque infantil Un parque infantil Que bueno Están siendo novedosos Porque se está ya Poniendo con sombras Que muy pocos De aquí los tienen Y sobre todo Inclusivos y adaptados Que eso también Es muy importante Es que está al lado De la parada del taxi Ese es en el centro del pueblo Pero en la zona de San Marcial De Rubicón También se hizo por debajo Porque ahí sí me dieron Vecinos de allí Que me reconocen De la tele y tal Y diciendo Que diga que ha quedado Muy bien La zona de sombras Ese es el último Que terminamos Y lo mismo Dice que había un asiento Para que los padres Esperen Que ahí sí que no había No había sombras Hombre hay otra parte Que es un poco La parte biosaludable Pero sí que se está haciendo Y por supuesto Estamos redactando Proyectos nuevos De arasfaltados Hemos mandado dos proyectos De dos vías importantes Al Cabildo Para colaboraciones Interadministrativas Que es la carretera De Masiot Que ya soporta mucho tráfico Mucho tráfico Porque mucha gente Que trabaja en Playa Blanca Baja por FEMES Y otra es la que está En el entorno Del centro de salud De Playa Blanca Porque como bien he dicho En otras ocasiones Estamos culminando La sesión De una parcela Ahí para ampliar El centro de salud Pero nos piden Que esos viales Estén terminados Que son los que Circunvalan ahí Los que circundan El centro de salud Para tener los enganches De saneamiento Luz, etcétera Entonces también Lo hemos ya adelantado Y tengo el compromiso Firme de que Bueno, que nos lo van A conceder Y así pues ya digo Seguir mejorando Las vías del municipio Otra de las cosas Que me fijé Fue la ciudad deportiva Que está a la entrada A la derecha Está ya bastante avanzada Sí, lo que es el pabellón Con las piscinas Efectivamente Estamos, pues bueno Soportando ese golpe Entre la guerra Y esas circunstancias Que están dando De incremento de costes De que tardan En llegar al material Pero se está Empujando Por parte de la empresa También y de nosotros Para que salga adelante Están llegando Hemos entrado Hemos visitado La semana pasada Estuvimos allí La verdad que va cogiendo Su forma Y por supuesto Es una obra Que queremos terminar Poner en uso Que la gente Los disfrute Tanto el turismo deportivo Que esté llegando Con esas pruebas Que se están afianzando Como los propios Residentes Que nos piden Pues esa piscina Para poder Practicar natación Una de rehabilitación Y la otra Incluso de iniciación Para niños Y luego, bueno Unas canchas en condiciones Para que tanto los clubes Como cualquier competición Se pueda desarrollar bien allí Usted me va a permitir Que yo crea Y opine que Esa obra Tenía que haberse hecho Ya hace mucho tiempo Porque para de Blanca Ha crecido mucho Y realmente necesitaba Hace mucho tiempo Que debería hacerse Jorge Pero cuando la acaben Se va a poner a la cabeza Ya esa de Lanzarote O sea, es verdad Que cuando ellos llegaron Al gobierno Ya esa no tenía Apenas infraestructuras deportivas Y si se acaba Va a estar En la cabeza Porque hay muchos municipios Que no tienen Pabellones Y los que tienen Se la han quedado Desfasados Y ellos Piscina El tía lo intentó Pero la tiene cerrada Que es como si no la tuviera Desde hace Desde hace 12 años Ahí es donde yo creo Que se puede ver La diferencia Del Yaisa De antes Y el Yaisa De ahora Pero realmente Se va a inaugurar Esas instalaciones Porque claro Con los problemas Que usted está poniendo Más las dificultades Que suelen tener Esta infraestructura Se va a poner en marcha ¿Usted cree que Antes del próximo año? Una vez que se termine ¿Te refieres? Sí, sí, sí Terminarla Y ponerla en marcha Claro Si no lo termina Efectivamente yo creo Que esas instalaciones Uno las defiende Como de Yaisa Pero pueden ser Las de Lanzarote Sin ningún problema Porque ya digo Va a ser puntero Va a ser novedoso Va a ser casi Autosostenible Por tanto yo creo Que si son unas instalaciones Que mucha gente Ha visto Otros técnicos Incluso de deporte Han venido a visitarla Y efectivamente Nosotros estamos llevando A la par O paralelamente La terminación de la obra Con la licitación Luego Para la gestión indirecta Porque hay que sacarlo A licitación Están los estudios De viabilidad Que son positivos Estamos con el pliego Una vez que se vaya Avanzando la obra Se irá adaptando Ese pliego Y esperemos que sí La obra Yo siendo prudente Pues espero que esté Finalizada Sobre el último trimestre De este año Y luego ya Una vez que se vaya Acercando esa recepción Saca la licitación Ya la gestión En directa Y ya digo Estamos buscando Que sea Lo más atractivo posible Creo que lo va a ser Y confiamos En que eso salga adelante Sin ningún tipo De problema Lo que se refiere Es que va a salir La licitación Para que sea Alguna empresa especializada Que la gestione Porque es como se hace En todos los sitios De todas formas Antes hablábamos De las carreteras Y de que muchos trabajadores Porque se les hace Mucho más rápido Van por Femés En lugar de Por la circunvalación De Yais Es verdad Que esa carretera Había que tratarla Pero lo que habría Es que tener en la cabeza El problema En el que se convierte Para esos dos pueblos Las casillas Las casitas de Femés Y el propio Femés Si por el centro De su pueblo Están pasando Continuamente Coche Yo creo que eso Podría solucionarse Si se apuesta De una vez Por desdoblar La carretera De Yais Porque yo si voy Por una autovía No me pasaría A una Claro Efectivamente Lo hemos hablado Y lo hemos insistido Hemos tenido reuniones Con dirección general De carreteras O infraestructuras viarias Lo hemos hablado Incluso con el cabildo Con el consejero de obra Esa vía Por lo menos De Playa Blanca Yais Se tendría que desdoblar Creo que hay formas De hacerla Hay espacio Hay soluciones Nos tienen que incluir De una vez En ese convenio De carreteras Y si se invierte En otras islas Y millones ¿Por qué aquí no? Y por qué no Hacia la parte sur Y empezar a hablar De un desdoblamiento Sé que hay un eje Central Un eje general Que incluso pasa Por la carretera Puerto Calero Que ahora mismo Entre diferencias De si es que Insulares De ti Es de ella Y al final Hicimos nosotros Hicimos todo Proyecto y ejecución Por lo menos Para que esté En unas condiciones Óptimas de seguridad Y a partir de ahí Incluso No tenemos ningún problema En cederla Para que sea regional Y que ellos ya La suman Y lo hagan Pero efectivamente Ese desdoblamiento Es fundamental Y es crucial Pero bueno Mientras sale eso Pues tendremos que ir Buscando alguna otra solución Pero sí que insistimos En que ese desdoblamiento Se haga Si no se puede usar La carretera vieja Como digo yo Y la nueva Que se haga una paralela A la nueva Simplemente La presidenta del Cabildo En su día Inicialmente Yo después La verdad que la veo Ya más reticente Pero inicialmente Cuando cogió El bastón de mando Era partidaria De buscar una solución Porque ya sabía Que se iba a inaugurar Ahora El muelle Va a haber mayor tráfico Todavía Playa Blanca Puede seguir creciendo Y es verdad Que ya se ha quedado Pues pequeña ¿No? La carretera Por lo tanto Yo creo que Habría que insistir Porque yo creo que Dolores Corujo Tiene bastante ascendencia En el gobierno De Canarias Para ver si Convence O exige A los Mandatarios del gobierno De que efectivamente De que esto no se puede Postergar Para dentro De 10 o 15 años Porque usted sabe Cómo son estas cosas Que ya tiene que contar Y esto Pepe Juan Que es alcalde de Tía Siempre lo dice Que si no Vaya tú Con los deberes Hechos Todo preparado Esto se puede Eternizar En el tiempo ¿No? No, efectivamente Precisamente con ella También He hablado De este asunto Y yo creo que También es consciente De que hace falta Ese desablamiento Y efectivamente Dada sus Posibles influencias Que puede tener En el gobierno de Canarias Aparte que es parlamentaria También allí Eso está claro Es lo que le he pedido Que lo tengan en cuenta Que hagamos Empecemos a hacer Los trámites Que haya que hacer Y que por lo menos Esos proyectos Se vayan redactando Porque llevan tiempo Son obras Luego son largas Pero por supuesto Sí que yo creo Que el compromiso De ella sigue firme En eso Ahora dejo Manolo Pero por cierto Hablando que se le dio A usted con ella Tuvo la oportunidad De estar hoy En la presentación De sonidos líquidos No le puedo preguntar Porque también estuve El sábado El sábado O el domingo Estuve en el Golfo Y otra vez Me preguntan la gente Sobre el tema De la carretera ¿Cuándo se va a arreglar Esa carretera? ¿Ha podido hablar con ella? Efectivamente No solo hoy Porque hoy fue algo rápido Yo estuve ayer Reunido en el Cabildo No hemos sacado notas Estábamos ahí pendientes De Estuvimos hablando Pero también precisamente Del saneamiento del Golfo El saneamiento del Golfo Que también es un proyecto Importante Desde el punto de vista Medioambiental Porque ya digo El Golfo Cualquier pueblo A día de hoy En Cronarias En Lanzarote Debe tener un saneamiento Esto está más que claro Hay un millón ya En las cuentas En este caso del Cabildo El consorcio del agua Que es el órgano sustantivo Que tiene que generarlo Y bueno Estuvimos Con los técnicos Juristas y demás Para ver los pasos a seguir Tenemos que cambiar Unas pequeñas detalles Del proyecto Que comprometemos En cambiarlo sin problema Pero falta ese estudio De impacto ambiental Y demás Que ya han conveniado Con el órgano del gobierno Y bueno Dar pasos Pero que se siga avanzando Para que eso ya sea una realidad Hay que levantar todas esas calles Tenemos un plan de asfaltado De la avenida principal Precisamente frenado Por este proyecto Y con respecto Al socavón Pues por supuesto Que lo comento siempre Que tengo la oportunidad De presentarme Con el consejero Con ella Lo comentamos ¿Cuál es la respuesta del Cabildo? La solución Lo que nosotros planteamos Es que se ruede la carretera Para atrás Sé que es un tema Medioambiental Sé que es un tema delicado Pero al final Para poder conservar Hay que actuar Eso está más que claro Bueno Ahí pueden haber Ciertos escollos Pero yo creo que Se puede buscar la solución O que se haga un relleno En condiciones Pero no le han dado Todavía ninguna solución Están estudiando alternativas Yo lo que le insisto Es que debe haber Un tráfico rodado Y en ambas direcciones Es lo fundamental Es un anillo Socioeconómico Que es muy importante Para los vecinos Para los restauradores Para pruebas deportivas Que ya no van por ahí Quieren ir En rodajes De spots publicitarios Series Sin ir más lejos Hay una serie muy Famosa Ahora que está haciendo La segunda temporada Están ya rodando por ahí Yo creo que Hay una de las carreteras Más bonitas De Lanzarote En el sentido Creo que Yo no quiero equivocarme Porque no sé Si César tal Pero César Creo que alguna vez Habló de esa carretera Y dijo que era una carretera Seguro que habló De esa carretera Porque lo que no sabemos Exactamente Es que fue lo que dijo No, no Pero creo que una vez Al menos a mí En una entrevista Me dijo que era una De la carretera Lo que no tiene sentido Y yo me imagino Que eso agobie Al alcalde Es que No se dé una respuesta Claro Las cosas que se pueden hacer Se saben ya hoy Oye Lo lógico es que Me pongo usted sobre la mesa Qué es lo que Se puede hacer Y qué es lo que usted Quiere hacer Y a partir de ahí Avanzamos Porque Inicialmente Parecía que iba a ser Una cosa Bueno se sacó Después de urgencia Que tal todo el mundo Tranquilo Oye Vamos a ver Esto se va a hacer Ahora se pone Que si no la metemos Más adentro Que si la vamos a hacer Con unas discusiones Analizando todas las posibilidades No, no Lo que hay que ver Es que es lo que queremos Y eso es lo que yo no veo O sea que no hay consenso De qué se quiere hacer Con la carretera No ya de si se puede hacer O no se puede hacer Sino que A nosotros nos parece Más interesante Que fuera solo peatonal Que fuera solo En un sentido Otras veces Lo que se ha hecho Se ha desplazado la carretera Ya no es la primera vez Claro Pero vamos a ver Pero evidentemente Que tiene un impacto En el volcán Lo ha tenido siempre Porque es que El volcán llegaba Hasta la mar Es que eso No tiene vuelta Yo lo que si veo Es que aquí Me da a mi Porque como bien dice Manolo Inicialmente El cabildo Fue a intentar Repararla Lo más rápido que pudo Es verdad que hubo Un informe de costa Contrario creo Pero en el fondo Yo creo que Sinceramente A ver Yo ya no soy de buscar culpables Sino de buscar soluciones No, no, no Pero cuando se declara la emergencia Es verdad que es durante Un plazo muy limitado Creo que es un mes Pero cuando declaras la emergencia Para mi desde el punto de vista A nivel de la ley de contratos Aunque ni tuvieras dinero Lo puedes hacer Lo puedes adjudicar Y se puede hacer Contrataron a las tres empresas Más fuertes de aquí De Lanzarote Yo creo que Echaron una capa De asfalto rápido Y se podía haber hecho Pero entiendo Que no tienes ni que pedir Los informes sectoriales Porque es una emergencia O es que en La Palma Están pidiendo informes Después del volcán Cuando se están haciendo Las carreteras Y ya Hombre Y rompiendo todo el volcán Yo creo que Ahí a lo mejor También se pecó De enfocarlo más La emergencia Desde el minuto cero Y a lo mejor Hubiera estado resuelto Como se hizo otras veces Que se hizo inmediato Y se trasladó la carretera Para atrás Y sin tanta polémica Y sin tanta Y nadie dijo nada Pero llegados a este punto Si hay que buscar una solución Ya digo Para nosotros El tráfico rodado Tiene que poderse pasar En ambas direcciones O jugar con algún tipo De semáforo Pero no puedes condicionar A que entren por el golfo O entren por la olla Para ir a los hervideros A un sitio o a otro Tampoco es una carretera Que hay tráfico Pero tampoco es Vamos No es Al contrario Es una carretera De 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 Que se puede pasear Tranquilamente por ella Pero no es Pero es necesaria Pero no es porque Pasen millones de coches Pero es que incluso Han detectado zonas Más adelante Más atrás Que se pueden descalzar De nuevo Por tanto En el fondo Hay que pensar Hasta en un trazado nuevo De esa carretera Y luego Hacia el apartadero Donde se crea Que puede haber Sendas bicis Genial Son pluses que se aceptan Y sin ningún problema Sendas peatonales Para incluso Los hervideros Que está cerrado Desde el aparcamiento Y aquello es un caos Porque he estado allí Y los coches Ahí no pasa nada Porque Dios es grande De milagro Hay que buscar Fórmulas de actuar Y eso lo llevábamos Reclamando De las literaturas anteriores Que en los hervideros Había que actuar Es un mar muy fuerte Y hay que reforzar Todos los miradores Y demás Porque una parada Casi es un centro turístico más Claro Es un centro Porque todos paran allí Otra reivindicación Que ha liderado usted Pero que no sale del todo Es lo de actualizar Lo que cobran los camelleros Por los paseos En las montañas del fuego O sea Una cosa que parece Realmente fácil de hacer Porque evidentemente Con la inflación De los últimos años La carestía De todos los productos El aumento de los precios En otros sectores De otros servicios Que no haya manera De una forma ágil De actualizar esto Que tiene un impacto En muchas familias Las que se dedican A ese servicio Sí, por supuesto Ya digo Llevan desde el 2008 9 Que fue la última revisión Cierto es que hay que convocar Un patronato Yo he hablado directamente Ya En tener tanto intermediario Con el vice consejero De la consejería De decisión ecológica Que al final Es quien tiene las competencias Dentro de los parques Y también Con el director del parque Y la verdad Que hay buena voluntad Por todas las administraciones Vamos a También hay un acuerdo Muy antiguo con Icona Que hablamos del 86 Yo ahí creo que tenía 5 años Y estaría en pañales Y corriendo con él Pero es muy antiguo Y se quiere actualizar también Entonces dentro de esa actualización Hay que mirar unos temas jurídicos Y unos temas Concretos del servicio Se quiere incluir ya Esa subida Por supuesto El sector ha presentado Su estudio económico Nos consta Que lo están pasando muy mal Y antes de pandemia Lo estaban pasando mal Porque los costes A final de cuentas Y los ingresos No llegaban a cubrir Los costes más básicos Ahora peor Porque se ha encarecido todo Y por supuesto Ya digo Queremos culminar Los técnicos nuestros Los juristas Están en contacto directo Con la vice consejería Falta pulir ciertos detalles El estudio económico Ya digo Está hecho Y una vez que se haga un borrador Y estemos todos de acuerdo Pues la idea es convocar Ese patronato Que hay voluntad Digo Por todas las partes Del vice consejero De que se convoque Pero si le pedí incluso Que se lo puede retrasar un poco Para poder culminar Este expediente Y llevarlo Porque ya digo Es necesario Para luego poder Pues a posiciones públicas Aplicarlo Y lo ideal sería Ahora que viene el verano Es temporada alta Tener ya la tarifa nueva Claro Es que a nosotros nos llaman Algunos camelleros Precisamente de este tema Y ellos dicen Que efectivamente Ve que hay buena voluntad Pero a veces La buena voluntad Solo no sirve De los organismos Me refiero en este caso Al gobierno de Canarias ¿El cabildo hay Que papel puede jugar? No, en principio Porque es miembro también Del patronato Claro Es miembro del patronato Nosotros en principio Entendíamos que incluso Pudiera convocar el patronato Es lo que en un principio Nos habían dicho Luego parece ser Que eso se cambió Y lo convoca Pues directamente La secretaría del parque Que en el fondo Depende de la vice consejería Entonces bueno Ahí es donde hemos dirigido ahora Esas actualizaciones De los estudios Y ya digo Por fin Vamos a decirlo así Que sabemos el intermediario O con quien tenemos que hablar Pues es lo que se ha hecho Se ha hablado Hemos tenido una videoconferencia La verdad que el vice consejero Muy bien Muy buena voluntad Le dije que lo que estamos buscando Nosotros como ayuntamiento Es solventar el problema No queremos hacer Política de esto ni nada Porque desde luego Es una circunstancia Bastante delicada De cerca de 40 familias Que dependen de este servicio Y que nuestra intención Era mantenerlo Seguir gestionándolo Y es más Mejorarlo Y reforzarlo Para que eso sea Algo emblemático Y casi un patrimonio Histórico De la montaña No hay nadie que consigue La montaña del fuego Sin los camellos Sin la montaña del fuego Es que es algo más Es que es algo más que una cuestión De un servicio Es decir El tema de los camellos De Timanfaya Es la imagen icónica Más importante Posiblemente De Lanzarote Es decir Ha salido hasta Creo que En portadas de periódicos De Norteamérica De Norteamérica De que la cabaña Camellar Se mantenga Se mantenga La propia Autóctona En su momento Fueron maquinaria Vamos a decirlo así Agrícola Pero ya no Ya no lo es Ahora son tax Más o menos No creo que nos tenemos que ir Pero me gustaría Dos cositas Porque si hay un problema grave Al menos lo que me comentan Muchas partes Del sector turístico Y también restauradores De Praia Blanca Sobre todo Y es la escasez De vivienda Para los trabajadores Ahora mismo Hay falta de trabajadores Para el verano Va a haber Muchos problemas Para muchos trabajadores Pero el problema principal Es que muchos No pueden venir Porque no tienen Donde quedarse Están incluso Gente alquilando Pues pisos Y ahí se están metiendo Habitaciones Dos personas En una habitación En fin Pero lo que no se explica En ese caso Jorge Que ahora precisamente Que el gobierno de Canarias Que se está hablando De un plan De vivienda importante No hable precisamente Como municipios Como Yaiza Porque tiene un doble impacto Primero Le das vivienda A los trabajadores Y a la gente con necesidad Y segundo Te evitas la contaminación Permanente De gente que tiene que estar Una hora en la carretera Y además También decía No solo viviendas sociales Que también Eso ya ahora se lo iba a preguntar Sino también Promoción de vivienda De bajo coste Que se pueda comprar Por los trabajadores Efectivamente Ya no solo por El entorno de la restauración O la hostelería Que haya en el municipio En este caso En Playa Blanca Sino incluso Médicos y profesores También Les cuesta venir Le mandamos profesores Y al final Se viene ese problema O es una cler Ingenente Una cler Insostenible O no encuentran Incluso a mí me han venido Hasta familias Oye mira Que mi casero Va a poner O va a cancelar El contrato Y está todo muy lleno ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Efectivamente La consejería de vivienda Llevamos ya tiempo Pues con esa sesión De la parcela La hemos cedido Nos han pedido Rectificar algunas Donde caben 126 Ahora mismo En esa parcela 126 viviendas Que luego saldrían En un alquiler social Claro Creemos que es más fácil Eso también nos ayudará A regularizar el mercado Del alquiler Porque ahora estamos hablando De alquiler de 400 500 euros Que a día de hoy Están en 800 900 Y a veces Un poco más Ahora incluso Nos han pedido Otra rectificación Porque dentro De los fondos europeos Hay una línea Creo que la línea 6 Si no recuerdo mal Que es para precisamente Construir viviendas Sociales O sea viviendas Y lo que hacen es Promocionan la parcela Parcela que sea La sacan a concurso Viene un promotor Y por cada vivienda Pues subvencionan una parte Entonces tienen 150 60 mil euros Y luego a 75 años De concesión Y demás Entonces bueno Ahí también hemos agilizado Hemos llevado a pleno Incluso cambio De esa parcela Luego también hay Una promoción privada Pero es de adquisición Es de compra Y están pendientes Haciendo una segunda fase Ahí hay unas 32 viviendas Y nosotros también Tendríamos alguna otra Parcela más para ceder Pero es verdad Que no termina de haber Una línea clara Pero hay parcelas Hay parcelas residenciales No solo Digo para chalé Digo para construcción De vivienda También la hay Incluso hay promotores Que me han planteado Oye si hay alguna parcela Tal Incluso que se saca a concesión O que la puedan comprar Lo que sea Para ya no ser tan Vivienda social Pero si vivienda Para alquiler No para explotación Sino para alquiler Para residencial Y rebajará También la presión Del precio Del resto Eso seguro Bueno nos tenemos que ir Don Oscar por cierto El factor Oscar Llaman a algunos ya A nivel electoral Usted sabe que más o menos Ya se ha dado El pistoletazo de salida Al menos algunos partidos Como Coalición Canaria Ya lo ha hecho Con la presentación En los próximos días De Chede y Eugenio Como nuevo candidato A la alcaldía Bueno nuevo Repite en este caso Como candidato De Coalición Canaria Dicen el factor Oscar Porque dice que usted Pues está recibiendo Oferta por todos los sitios Eso es verdad Don Oscar Que Nueva Canaria Parezco Mbappé Sí Mbappé Pero no creo Que vaya a ganar tanto Como Mbappé No, no, no No creo Bueno vamos a ver Conversaciones se han tenido En este caso Bueno Yo me he dirigido a Román Incluso como viceconsejero Vicepresidente perdón Y consejero de Hacienda Lo que siempre pongo por delante Resolver problemas De los vecinos de Yaes Eso está claro Y es verdad que Los votos de UPI En este caso No se van a vender A cualquier precio Lo importante es que se busquen Soluciones y recursos De financiación Para el municipio Culminar proyectos Que son necesarios Que debemos terminar Llámese saneamiento Nuga Que es el que tenemos Ahora mismo terminado Y ya tenemos una partida Concedida Ese centro cívico biblioteca Que queremos en Playa Blanca También que ya estamos Con el proyecto Y mirando las zonas Bien y detenidamente O ese centro de respiro familiar Que también es muy demandado Y muy necesario Creo yo En el municipio Y luego de ahí para allá Pues bueno Pero Román le ha dicho Oscar mira aquí tienes Un buen sitio Te podemos presentar al parlamento Que no hace falta una persona En fin Que tenga cierto arraigo En la isla Y arrastre electoral Y usted apoya al cabildo Al candidato de Nueva Canaria A ver Siempre se Hablamos En cosas solo en la mesa Pero No hay todavía nada Con nadie Es decir Estoy centrado en los problemas Del municipio Sacarlos adelante Por supuesto No se pierde de vista Como siempre he dicho Un partido a nivel localista Por supuesto Mi independencia en Jaisa La quiero Eso está más que claro Y luego bueno Pues meter a alguien De tu formación En un cabildo En un parlamento Pues parece que no No debe ser así Pero facilita las cosas A fin de cuentas Tienes un diálogo más directo Que siempre hemos buscado diálogos Con el color político que sea No hay problema Sobre todo dice que es importante No sé a lo que piensa Manolo Sobre todo el factor Oscar Que le llaman Es porque Pueden estar muy Muy igualadas Los posibles pactos Es decir Vamos a poner De centro nacionalista Y los pactos Más de izquierda ¿No? Puede estar muy igualado Y Nueva Canaria Y Nueva Canaria Puede ser un elemento Importante Sobre todo para el cabildo De Lanzarote ¿No? El hecho de que A lo mejor Si usted apoya Pues dice Nueva Canaria Está muy Muy Digamos Muy cercana Al partido socialista Se da por seguro Que si entrara Armando Santana Pues Armando apoyaría A Dolores Corujo Y claro Contar con Oscar Pues es Reforzar la posibilidad De que salga Armando ¿No? Pues posiblemente Sea así Lo que pasa Que claro Que los acuerdos Se hacen De acuerdo A los intereses De las partes Y no de terceros Con lo que Si en este caso Oscar entiende Que ese pacto Le es beneficioso Para su municipio Y sus objetivos Pues evidentemente No va a tener Mucha encuesta Si la sexta Se va a ir Para la derecha Y para la izquierda En el cabildo ¿Va a tener Su trascendencia? Claro que la tiene Yo creo que es un hombre Que está muy bien posicionado En un municipio Además Que es muy difícil Entrar Desde fuera Y Que él tiene que calibrar Exactamente Cómo Conjuga ese tipo de cosas Porque perder la independencia También tiene sus costes Si usted se mete En una cesta No, no Y identificarlo Con ciertas fuerzas políticas También No, por eso digo Vamos a ver Yo estoy unido por Yaisa Quiero seguir unido por Yaisa Creo que es un proyecto Que iniciamos con mucha ilusión Creo que es el mejor Para Yaisa Ahora mismo Y ya digo De ahí para allá Pues oye Si podemos tener Oportunidades De poder entrar A nivel insular O regional Siempre facilita las cosas Porque todos lo sabemos Y es así Pero ya digo No a cualquier precio Ni no a cualquier Y no vamos a regalar Todo el trabajo Que se ha hecho Hasta el momento Pero me imagino Que cada partido Estará haciendo Sus encuestas Tendrán sus números Y bueno Lo que sí que Por mi parte He trabajado siempre Pensando en los vecinos En los municipios Tirando para adelante Y sin pensar en si Gusto o no gusto O ese factor Oscar Puede influir o no Y con Armando Habla usted Con Armando Santana Cuando nos vemos Sí, claro Cuando nos vemos Y coincidimos Yo saludo a todo el mundo Porque así me lo enseñaron Y soy lo más cordial posible Don Oscar No da muchas gracias De verdad Por estar por aquí Hasta otra nueva ocasión Gracias a ustedes Don Manuel Buen fin de semana Largo fin de semana Sí, vamos a decirlo Aprovechamos Hay que aprovecharlo Y nosotros Aunque hoy está el día nublado Pero creo Si no me equivoco Que leí que ya mañana Empezaba a mejorar algo Y para el día de Canarias Día 30 El día 30 El día de Canarias El día de Canarias Va a estar bastante bien El tiempo Nosotros No es una amenaza Pero regresamos el martes Buenas tardes Buenas tardes Gracias.